Bueno, el Estado en tu barrio es justamente, ¿no? Todos los ministerios, todos los lugares en los cuales la gente tiene que recurrir, muchas veces hacer un trámite, se nuclea y va a los diferentes lugares. En este caso estamos en Loma de Zamora, en el barrio Nosito, y colaborando, colaborando con la provincia, con la nación en esta ardua tarea que es darle respuesta a la gente y sobre todo a la gente que más necesita y que muchas veces no tiene la posibilidad, no tiene los medios para poder acercarse y hacer estos trámites. De esta manera el Estado va a estar en un lugar donde más lo necesita el vecino, que es en el barrio de cada uno. Sí, seguro. Los trámites igualmente son siempre gratuitos, pero para el vecino es mucho más fácil recurrir cuando no tiene que tomar un colectivo, cuando no tiene que faltar a su trabajo, porque se encuentran todos los trámites que tiene que hacer a un par de cuadras de su casa y creo que el Estado eso es lo que tiene que hacer. Tanto los funcionarios como el Estado tienen que estar en la calle, en el día a día, en lo que los vecinos necesitan y creo que esto es un puntapié inicial para una nueva Argentina, esta nueva Argentina que todos soñamos, esta nueva provincia que todos soñamos y este Loma de Zamora que todos soñamos, que es un Loma de Zamora inclusivo, junto al vecino, pero dando respuesta y dando respuesta al que más necesita, al que menos posibilidades tiene. Cambiando un poco de tema, en estos últimos días se dio una última sesión en el Consejo Deliberante, ¿cómo fue esta sesión? Una sesión como hemos presenciado en muchos otros casos, lamentablemente con concejales del Frente de Paladictoria que en vez de reclamar por lo que en Loma de Zamora necesita, por lo que los vecinos de Loma de Zamora necesitamos, plantean otro tipo de cuestiones, nacionales, provinciales, y creo que hay que centrar el foco en esto, en los problemas que tenemos en el distrito, que son muchos. No hay que olvidarse que hay muchas obras que estaban paralizadas, que volvieron a reiniciarse, gracias a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, y al esfuerzo de un gobierno nacional y provincial que reactivaron estas obras, obras que se necesitan en el distrito, como la de Arroyo del Rey, la obra de Puente de la Noria, las cloacas, y tantas obras que estamos reclamando y pidiendo hace tantos años en el distrito. Una linda movida, donde la gente puede venir a sacar el pasaporte, el DNI gratis, parte de nacimiento, planes, tenemos también ahí médicos de asistencia, se toma la presión, hay una muy buena organización, y la gente concurre y realmente es muy vistoso, muy bien logrado. Esto comenzó el día martes, y siempre, de todos los días, fue muy concurrido, sí, viene mucha gente continuamente, hoy es el último día, pero sí, ha venido gente de todos lados, y eso que no ha sido, la verdad que no ha sido tan, tan promocionado, pero bueno, la gente acude. Esto no es un día y termina esta etapa, no, 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 esto va a ser por todo el lugar de Lomas Zamora, por donde esté la necesidad, es decir, va a abarcar Lomas continuamente, continuamente, según los puntos, no, no va a ser esta única vez, no, 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 esto va a ser un continuo trabajo, para que la gente se pueda acercar a los centros y pueda sacar su documento, es decir, es una palabra llegada a la gente.